Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Treña ofertas en Europa y Toluca FC no quiso vender, asegura Manuel Abundis. José Manuel Abundis, exjugador del Toluca, pudo jugar en Europa, pero el club no aceptó, así lo confirmó él mismo en el conversatorio Diablo del pasado martes. Me quería el Valencia de España y el Feyenoord. Me habla Leo Beckenhacker y Joaquín del Olmo. Yo les dije que sí, pero Toluca no me quiso vender, confesó uno de los mejores delanteros del club. En el programa, El Máquina habló de su relación con José Zaturdino Cardoso y los supuestos roces entre ellos. También hizo confesiones sobre los errores que cometió tanto en su carrera como en su vida personal. José Manuel Abundis, actualmente es técnico del Orizaba Football Club, jugó en el Toluca desde la temporada 92 hasta el 2000 de manera consecutiva. Además de la roja, portó las camisetas de Atlante, Monterrey Pachuca, New England Revolution y los gallos blancos del Querétaro. Por otro lado, Marcel Ruiz es baja por lesión del Tri Sub-23. Rodrigo López tomará su lugar. Marcel Ruiz causa baja de la concentración de la selección nacional Sub-23 debido a molestias musculares. Rodrigo López, elemento aureazul, ocuparía su puesto debido a molestias en el pubis que venían acarreando desde su llegada a concentración. Marcel Ruiz regresa a su club Toluca FC para continuar con su recuperación. Mencionó el club a través de sus redes sociales. El lugar del jugador de los diablos será ocupado por Rodrigo López, elemento de Pumas, que se integrará a la concentración en el CAR. La Sub-23 perdió a un elemento importante para el ataque del Tri en los duelos amistosos que tendría ante Colombia, el primero en Tlaxcala y el segundo en Ciudad de México. Cabe señalar que la lista de convocados a esta categoría lo eligieron Jaime Lozano y Andrés Lini, porque Ricardo Cadena aún no fungía como director técnico del Tricolor. Por su parte, el equipo del Pedregal aprovechó para dedicarle un mensaje al joven jugador de cantera. Un Pumas jugará en la selección. Felicidades, Ro, a brillar en el Tri, escribió el equipo universitario. Ya por último, Juan Pablo Domínguez, el desconocido que está conquistando Toluca. Los diablos rojos del Toluca invirtieron más de 20 millones de dólares en fichajes en el más reciente mercado de piernas, sumando a personajes como Pedro Raúl, Robert Morales, Tomás Belmonte, Mauricio Isaís, Jesús Ángulo, Jesús Piñuelas y Juan Pablo Domínguez. Este último, con muy poco cartel y un perfil discreto, ha resultado ser la mejor inversión de los rojos al momento. Y es que si bien el resto de los elementos se ha adaptado bien al club, lo del extremo por derecha es digno de resaltarse al sumar 4 goles en 7 encuentros disputados, lo que lo convierte en el mexicano con más goles en el torneo de apertura 2023. Juan Pablo Domínguez, Chonteco, nació en el Catepec de Morelos, Estado de México, el 30 de octubre de 1998. Su historia al profesionalismo lo ha llevado por diferentes espacios de la República Mexicana. Su primera incursión en el fútbol federado fue en el 2015, cuando formó parte de las filas del Chimbons FC de Chiapas de la 3ª División Profesional de México. De ahí pasó a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde registró 23 goles en 32 partidos. Para la apertura 2021, Domínguez Chonteco es fichado por el Atlante de la Liga de Expansión. En tres torneos con los potros de hierro, el veloz futbolista sumó 8 goles en 34 cotejos disputados y logró los campeonatos de la apertura 2021 y la apertura 2022. Ya para el clausura 2023, tiene su oportunidad en el máximo circuito con Necaxa. El Juanpi debutó en este mismo 2023 en el cotejo ante San Luis. Sin embargo, en este club no encontró la continuidad necesaria y dejó sus filas para la apertura 2023. Torneo en el que llega a Toluca a pedido de Ignacio Ambriz, quien ha logrado sacar lo mejor del futbolista mexiquense. Al momento, tras 7 fechas jugadas en la apertura 2023, Juan Pablo Domínguez parece como uno de los mejores goleadores del certamen, con 4 dianas en 7 cotejos. Juan Pablo Domínguez llegó a Toluca a un precio irrisorio para los alcances del fútbol moderno. De acuerdo con el portal Transfer Market, Juanpi llegó a los choticeros por 800 mil dólares, es decir, 14 millones de pesos mexicanos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.